El pronóstico del tiempo El reporte climático En ORT Noticias Con Heleno Bojén Muy amables, gracias, muy buenos días Gracias por esperar a nuestra audiencia Listo para la información climática y meteorológica Claudia Vázquez, que gusto nos da O me da saludarla en este momento Para más información Tenemos en Ciudad Victoria ya 20 grados La temperatura ambiente de la mañana Está calentándose el clima Y ahí vamos para tener temperatura de 32 A 32 grados el día de hoy Temperatura máxima El viento lo tendremos con 19 kilómetros por hora A eso de la 1 de la tarde 13 horas dentro del sur sureste No, no tenemos nada de lluvia Nos vamos a ir con otro día Toda la semana La anterior también Estuvimos secos Nada de lluvia Nada de chubascos Nada de En este caso son lluvias ligeras O sea, son lluvistas Como le llamamos popularmente Lo que pueda caer de repente En Ciudad Victoria Por este sistema Esto de temperaturas Ahora mismo lo informo Para el día de hoy La puesta del sol O sea, comienza a oscurecer A las 5 de la tarde De 53 minutos Y para mañana Pueden hacer con toda confianza La calidad del aire es muy buena Vamos para que esta noche Viernes social Tenemos cielo parcialmente nublado 24 horas Temperatura Nada de lluvias Para mañana Sábado Aquí sí Para que usted agende Para que usted agende De una vez el fin de semana Para sus compromisos Tenemos sábado Domingo Lunes Martes Miércoles Por lo pronto Mañana sábado Lo que le dije Hace un momento Lo que De equipos Hace un momento Le informamos De que este sistema frontal Del frente frío Número 14 Se desplaza a partir de Mañana sábado Por la tarde noche Y podamos tener Llovizna Mañana sábado Por la tarde noche El domingo Tenemos 25% Para que tengamos Llovizna Para amanecer Y muy nublado El domingo El lunes Martes Y miércoles Pues ya no O que se recuperan El sol Y todas las condiciones Del clima Y no hay nada De lluvias Para lunes Martes Y miércoles Eso sí Nos va a dejar Un remanente De temperaturas Muy buenas Temperaturas frescas Y hasta frías Porque Lo informo Mañana sábado Tendremos 31 grados En la temperatura máxima 13 grados La temperatura mínima Para mañana Mañana amanecemos Con 13 grados El domingo Amanecemos Con 10 grados El lunes Amanecemos Con 10 grados También Martes 11 grados Y miércoles 13 grados Son temperaturas mínimas El domingo A través de la máxima De la máxima autoridad En música Grupera La cotorra Y tenemos a Fernando Gusto Saludos Muy buenos días Abasolo Jiménez Villagran San Carlos Hidalgo 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 22 grados Nos va a llegar Nos va a llegar Hasta el próximo Martes La próxima semana El martes Nos llega el invierno El día 21 Y entramos del invierno Del 21 Hasta el 21 De marzo Así estará Este La cuarta estación Del año Que es invierno Tenemos para Para hiera 30 grados La temperatura máxima O campo 28 González Y con el periodo 29 grados Antiguo Molero 30 Nuevo Molero 29 Chicoteca 31 Por 19 grados Las temperaturas mínimas En donde Si la temperatura Toda la Es bien agradable Es en el artículo De Tamaulipas Pero también Tenemos información Del cuarto distrito En Michiguana Se va con 6 grados La temperatura mínima Para la mañana Por la madrugada Bustamante Con 7 grados Palmillas Con 10 grados Tula 12 grados Caumave 13 grados Por la mañana Temperaturas mínimas Por 23 Las temperaturas máximas Vámonos ahora Es viernes Si va a Usted quiere Salir a la frontera Tamaulipas Nuevo Laredo Reynosa Matamoros Vaya Hermoso Río Bravo Ahí tenemos 30 grados Para Nuevo Laredo Reynosa 29 Matamoros 28 Vaya Hermoso 29 Río Bravo 28 Miguel Alemán 30 Sotramarina 32 grados La máxima Salmante 32 Tampico 27 grados Monterrey Nuevo León 26 grados Tenemos Y México También 23 grados Por 8 grados La ciudad de México La temperatura mínima Monterrey 16 grados La temperatura mínima Así es que Para mañana Sábado Masa de aire Polar Frente frío Número 14 Evento de norte Muy fuerte Baguada polar Y fuerte impulso En la corriente De Chor Todo eso Es mañana Mañana sábado Por este sistema Fructural El número 14 Gracias Muy buenos días Vámonos rápido Al centro de la ciudad A ORT Noticias Con Claudia Muy buenos días Y hasta el próximo lunes